Pero por favor sirve un besazo, por favor dame una margarita para esta señorita de quien ha derecho, para ver si se ha dado el tiempo, este bolso de mi pecho Quiere encarándose la música, se encuentra encargado Quiero entreabrarme con algo más pesado, con ganar algo más fuerte Algo que me haga olvidarme, olvidarme de mi fuerte Quiero otro alcohol, más no canto a ninguna isla Quiero otro alcohol, más no canto a ninguna isla Hoy es el agua, me enchila y se agrupida en la bebida Quiero que me entierren de la tierra detenida Entre puros majejes, que me rieven de cerveza, la bebida, la bebida del rey Quiero otro alcohol, más no canto a ninguna isla Que me En ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!